Claro, eso lo puedo utilizar pero no en cualquier momento Porque a lo mejor si se pone a picar cebolla a las 4 de la mañana A lo mejor era sospechoso En verdad menos mal Al menos en España En otros países no lo sé Que el concepto este de De llorares débiles Hace mucho Que se fue, tío O al menos En gran parte De sitio Porque me cago en la puta Me acuerdo yo De pequeño Que todavía era como Es que eso es de débiles No sé qué, no sé cuánto Mira, me hubiese solucionado yo de problemas mentales Si me hubiese, si alguien me hubiese cogido Me hubiese dado un abrazo y me diga Llora Ya está Pin, tranquilo Me he tomado por culo Puta ¡Puede puta! ¡Puede puta! ¿Qué? 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 Ok. Vale. ¡Ya! Eso lo sé bien, Estel. Que más de una vez te he echado la bronca. ¡Dantistelian! ¡Pabrón! ¡Una lloradita y a seguir para adelante! ¡Llora o te hago llorar! ¡Fantasma activo! La gente pensando que te voy a dar una paliza. Yo hago de psicólogo. ¿Qué coño? Hago de psicólogo. Le saco dos temas concretos. Y lloradita. ¡Esa emoción no está en mi mente! Se pone a hablar conmigo. ¿Qué es esto? ¡Me estoy muriendo! No, se llama llorar. No te preocupes. Es natural. Es sano. De vez en cuando... Si. 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 No hace falta que me lo jures. Si. Si yo también... De una educación que... El llorar. Voy. ¿Es que no puedo llorar? Si. Literal. Tío. No. No, 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 no. Es la Yamaha de carretera. Ah. Luego te paso foto. Mira. Yo no me escondo. Yo soy un chaval. Yo es que soy... Yo... Yo... Yo llorar no lloro. O sea, a mí me cuesta bastante llorar. Pero soy... Hiper... Sensible. En plan... Súper emocional, macho. O sea, lo que siento, lo siento mucho. De hecho, Estelian... Estelian me ha visto... Cuando estoy con alguna persona... Que... Que... Soy dos mundos. O sea... Verme... Verme a mí... Eh... Esto... Me lo dijo mi mejor amiga en su momento. Eh... Verme a mí... Eh... En una situación normal. Y cuando me gusta una persona... Son... Dos personas totalmente contrarias. Porque me vuelvo gilipollas, macho. Es un... Me vuelvo... Me... De ser una persona súper cuadriculada, si... Si... Si tengo que buscar... Eh... Tiempo. Cualquiera. Me da igual. Lo... Lo busco. Estelian me ha visto... De... De... Nunca saltarme en ningún solo horario. De estar... Incluso... Con jaqueca y decir... Tengo que hacer esto. Lo voy a hacer. Y ver que a mi pareja... Le pasa cualquier cosa... Y de repente gente... Hoy no hay directo. Jajaja. Jajaja. Que luego... Al final lo que buscaba... Eh... Mi pareja en ese entonces... Era pasar tiempo conmigo. Y... Podía pasar tiempo conmigo también en directo. Pero... Yo no lo pensaba. Yo era como... Yo... Yo iba como... Como un toro bravo ahí. En plan... Que me necesito eso. ¿Dónde voy? Que luego... O sea... Eh... Buah, buah, buah. Es verdad. Tuvo una conversación con un amigo mío... Hace poco. ¿Vale? Que... Me dio... Me dio pena saber... Por qué me lo decía, tío. Eh... O sea... Quien me conozca sabe como soy. Sabe que... Que yo... En el aspecto de... Relaciones soy un cachito pan. Y si tengo que hacer lo que sea... Pues yo lo hago. Y... Tío... Me... Me dijo... Y te merece la pena. ¿Sabes? En plan... Quiero decir... Eh... Las últimas relaciones que tuve... Las últimas dos... Me... Me engañaron con... Me engañaron con... Otra persona... La... La... La otra... Chica... Eh... Me dejó... Por algo que era mentira... Y prefirió... Creer a... Una persona totalmente ajena... Antes que... A mí... Que tenía todas las pruebas... Tengo encima... Y... Y me lo dijo tío... En plan... Te merece la pena... ¿Sabes? En plan... Te merece pena... Dar... Tanto... Y luego recibir... Tremenda puta mierda... Pero no sé... Yo creo que si no... Sería aburrido, ¿no? Quiero decir... A alguien le gusta tener... A ver... Yo... Yo estuve... Un año... Luego tres años... Y con la última persona... Casi un año... Ataque de mortero... Hostil en la zona... Nueve... Nueve meses... Sería... Eh... ¿Literal? O sea... Porque estuvisteis un montón... Como súper feliz... Y de repente... Eh... No volvisteis a hablar del tema... Y dije... No quiero preguntar... Por si acaso... Hasta que no sacaste... Tú el tema... Que ahí ya sí que pregunté... De todo... Dije... Yo... Pero también porque yo... Yo respeto mucho a mis amigos... O sea... Yo si... Alguien no habla del tema... Yo no tengo por qué hablar del tema... Ya... Hemos fracasado... Hemos fracasado... Hemos fracasado... Y... Nluca...